Hacía rato que no empezábamos así, nos llegaron de sorpresa estas dianas, fuegos artificiales, ¿qué les puedo decir? Así mismo va a ser el día, lleno de emociones, lleno de felicidad, lleno de fe, lleno de bendiciones. Sé que hoy será un gran día para Panamá. Y le pido a todos los panameños que salgan a votar, que salgan a votar temprano, que voten con respeto, que voten con madurez y que voten sobre todo con mucha fe de que viene un nuevo Panamá, que el camino es uno y que este nuevo Panamá lo vamos a construir entre todos, uniendo a toda la nación panameña. Así que todos a votar, a votar temprano, todos afuera con mucha energía, con alegría, que no tengo duda que hoy nos damos un nuevo gobierno y construimos un nuevo Panamá junto a todos los panameños. Eso es lo que viene, primero Dios. Se está empezando con un buen paso, con dianas, con alegría. Bueno, estas dianas están fantásticas. Han sido una bendición para despertarnos, junto a mis hijos, junto a Kuki, junto a todos nuestros seguidores que están aquí, que obviamente tienen ganas de ganar, igual que todos los panameños, porque están aquí desde temprano. ¿Cuál es su agenda de hoy? Vamos como lo hacemos siempre, que tenemos elecciones. Tenemos primero una bendición. Viene ahora el padre Berrocal, que nos va a estar acompañando para bendecir a todo el equipo. Viene también el equipo de San Felipe, de nuestro partido, con nuestros candidatos. La gente que nos está apoyando aquí en nuestro barrio. Y de aquí nos tomamos un café, desayunamos, y entonces nos vamos a votar. ¿Voy a votar? ¿A mirar? Claro, que voy a ir caminando desde aquí a votar, así es. Lo bueno de San Felipe es que nos queda al lado. Y además, primero Dios, estamos ya todos listos en San Felipe para que desde aquí empiece el nuevo gobierno. Bueno, con una victoria contundente en el día de hoy. Primero Dios para todos los panameños. Que empiezo a hablar en San Felipe y que vaya todo, todo el país como un gran esfuerzo de los panameños. Por darnos un nuevo futuro, por darnos un mejor futuro, por hacer las cosas bien, con mucha unidad y con mucho respeto. Que es lo que le pido a mi equipo a nivel nacional hoy. Les pido a todos tolerancia. Si hay alguno que no se ha levantado, me avisa para mandarle las dianas. Los quiero a todos despiertos, a todos con energía, con buena vibra en el día de hoy. Los quiero a todos con muchas bendiciones del Señor y los quiero a todos con mucha madurez, civismo y tolerancia. Ese mensaje de tolerancia, señor Navarro, ese mensaje de tolerancia es como hacer claro a una situación de... No, lo digo por lo siguiente, por lo contrario. Siempre que estamos animados, y hoy es un día de gran felicidad y un día de grandes bendiciones para Panamá, de mucha emoción. Y cuando hay emociones, siempre se pueden caldear los ánimos. Que ningún miembro de nuestro equipo tenga parte en ningún incidente negativo hoy. Que todos los miembros de nuestro equipo y que todos los panameños, hoy mostremos una gran tolerancia, un gran amor a la patria, civismo y que hoy mostremos gran unidad. Porque ahora vamos a votar, pero a las 4 de la tarde ya somos un solo país con un nuevo gobierno, donde nos vamos a respetar todos, donde nos vamos a querer todos. Y nos vamos a unir todos para terminar la ampliación de nuestro canal y todos los grandes proyectos nacionales. Y por eso, hoy no es un día para pelear. Así que les pido a todos que mucha tranquilidad, mucha tolerancia, evitar incidentes, evitar provocaciones y apoyar en todo al tribunal electoral para que se cuente y se respete hasta el último voto. Y a mi equipo, ya deben estar todos despiertos y escuchándome. A las 6 de la mañana los voy a llamar a todos, mis candidatos a nivel nacional, para pedirles que ya estén activos sacando a votar a la gente del PRD y los independientes que nos apoyan. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Estaban falsas en el diario de la prensa con una supuesta renuncia suya y en otro, un igual y también? ¿Qué opinan de esta campaña? Bueno, estas campañas sucias han estado desde el primer día. Yo las condeno y las rechazo enérgicamente. También han habido ataques a los portales de otros medios de comunicación, al mismo portal del tribunal electoral. Miren, estos son pataleos de ahogados. Todas esas campañas sucias y esos intentos por desprestigiar a la prensa o a TVN van a enfrentarse con el rechazo de toda la población. ¿De dónde viene eso? ¿A su criterio? Pues siempre viene del mismo lugar a mi experiencia. Pero gracias a Dios que hoy termina todo eso, que hoy empiece un nuevo Panamá, que hoy dejamos atrás desde hoy todo lo que es la campaña sucia y estos ataques. Y que desde hoy, a pesar de ese pataleo de ahogado, va a triunfar el pueblo panameño y la democracia. Y vamos a ser un gobierno fuerte, unido con todos los panameños, respetuoso, digno, que nos va a dar unidad y nos va a dar a todos los panameños un mejor futuro. Eso es lo que viene hoy y les garantizo que será un gobierno de libertades, de institucionalidad democrática, que va a respetar a todos los panameños y a todas las instituciones. Para más nunca ver estos ataques a nuestros medios de comunicación libres que son deplorables. Usted lo califica como pataleo de ahogado, pero esto es algo mucho más allá. Es un ataque al Tribunal Electoral quien tiene que llevar el control de estas elecciones. Algunos piensan que sería un ensayo. Y es posiblemente también a la prensa. ¿Es un peligro? ¿Qué piensa usted? Mire, los panameños somos mucho más grandes que cualquiera de estas campañas sucias o ataques al Tribunal Electoral. Y cuando la voluntad popular decide ir por un camino, primero Dios, nada ni nadie en su camino. Y yo creo que ya los panameños decidimos, ya los panameños decidimos, basta ya de estos ataques y estas campañas sucias, basta ya del pasado. Panamá tiene que ser para adelante y eso es lo que vamos a hacer todos los panameños hoy. A darnos un nuevo gobierno y un nuevo futuro y lo vamos a hacer con mucho respeto y mucha tolerancia. Y cuando esa voluntad popular, primero Dios, tómano a definición, nada ni nadie en su camino. Créame, que hoy vamos nosotros a darnos un nuevo gobierno y que vamos a superar todos estos retos. Y a partir de esta tarde y de mañana estaremos construyendo un nuevo gobierno que va a volver a construir, con mucho cariño y mucha fuerza, las bases profundas, las estructuras profundas que van a servir de soporte a la nueva democracia y la institucionalidad panameña. Que vamos a cuidar con mucho cariño. ¿Qué sería lo primero que haría el señor Navarro de llegar a la presidencia de la República? Bueno, primero Dios, vamos a salir del día de hoy. Vamos a gozar el día de hoy, vamos a pasar el día de hoy, reitero, con mucho respeto y tolerancia. Vamos hoy a salir a votar con mucha fuerza. A todos los que nos apoyan a nivel nacional, el camino es uno. Vamos a salir a votar con fuerza, sacar a nuestros amigos, a copartidarios, a votar. Y vamos hoy con mucha tolerancia a respetarnos los panameños y a unirnos. Y esta tarde tengo preparado un mensaje a la nación, primero Dios, para marcar el camino al futuro, que será un camino de unidad, de respeto, de dignidad, de desarrollo y un camino lleno de prosperidad para todos los panameños, primero Dios.